El Circo del Sol estrenaba este viernes el espectáculo Lucia en Sevilla bajo la atenta mirada de varios rostros conocidos. Allí hemos podido hablar con el humorista Jorge Calabal. Jorge se mostraba de lo más feliz por disfrutar de este estreno y nos ha confesado lo que significa para él su marido Ken. ¿Qué puedo decir yo de la persona a la que hago? Que la quiero con locura, ¿no? Mañana estamos en Almería, mañana me voy yo con el Almería. Mañana estoy yo ahí, en los premios Carmen, pero es que hoy tenía él una presentación en Huelva. El humorista ha confesado que le encanta este tipo de espectáculos y lo recomienda a todo el público. A mí es que el Circo del Sol me encanta. Yo le recomiendo a cualquiera que pueda y tenga una oportunidad de cruzar el charco, irse a Las Vegas, a ver los víctimas, a K o a Gua, cualquiera de ellos que no dan la vuelta al mundo, que son alucinantes. Además, al ser preguntado por el estreno de la docuserie del caso Arni, Jorge ha querido mostrar su apoyo a este tipo de investigaciones. Y lo que lo vivimos, pues lo vivimos en aquel momento, que aquella fue una cosa, una locura, pero bueno, que ahí está, que al final la verdad siempre sale y estamos yo encantado. El humorista se ha metido en la piel de Clara Chía en su último vídeo de humor con Los Morancos, ya que junto con su hermano César forman uno de los juegos cómicos más icónicos de este país. ¡Gracias!